Linares no escapa del delito de moda. El robo de automóviles es recurrente con bandas organizadas para esconderlos y reducirlos y como quedó reflejado en el incidente que afectó al diputado Rolando Rentería. Uno de estos móviles sustraídos se logró recuperar e entregar a su propietario una camioneta valuada en 9 millones de pesos. La hora de trabajo cuando llega todas las personas salen a su trabajo en diferentes vehículos y cuando fueron me dijeron que no, estaba abierta la oficina, habían sacado herramientas y todo eso y no estaba una camioneta. Igual era una especie que todavía uno no toma en serio, no valora hasta que han pasado varias horas y darse cuenta de la pérdida que es realmente grande y realmente recuperar esta fue lo más agradable, ya como que uno está más tranquilo. El automóvil fue robado desde una pequeña empresa local, no hay detenidos aún por el delito. Empieza con una denuncia realizada por su propietario, quien se dio cuenta de que le faltaba la camioneta en el lugar de trabajo, en el sector oriente de acá de Linares y además de la camioneta, varias especies relativas a su campo laboral. Logrando la ubicación y bueno, en estos momentos la entrega ya de este vehículo, hablo en 9 millones de pesos. La última estadística señala que casi 10.000 vehículos fueron robados en Chile en 2018. Solo el 55% de ellos logra ser recuperado.